Una victoria para tratar de darle la vuelta. Todo listo para que arranque el partido. Silva Roberto y ¡vámonos! El balón está en juego. Y la fiesta comenzó en el Azteca. Y en Molina le puso el alto, estiró la pierna, le robó el balón. Y después él mismo la controla con el pecho en el medio campo y la sede para Paola Aguilar. Aquí está el Sinaloense. Pegadito a la banda ya la tiene el Cuit Mendoza. Luis Ángel con el centro, Franco Derecho. Tranquilo a las manos de Toño Rodríguez. Profe, el tiempo juega a favor de Chivas. Los dos asumen esa postura, José Luis. Cuando la pierde Chivas regresan, se reagrupan, cierran espacio entre líneas. Lo mismo que hace América generando el espacio. Arranca el Cuit, lo persigue Rodríguez. El Cuit se metió al tráfico, alcanzó a salir con el Zambu. Y este, buena la apertura. Parte externa para Michael Arroyo. Miki, Miki, le va a pegar. Le pega de derecha, balón rebotado. Llegó para cerrarlo muy bien el chatón Enríquez. Y el que la tiene es Fernando Arce. Y Arce en la apertura para Omar Bravo, que ya se apoyó en el chatón. Tiene la pelota, Salcido la levanta y Molina responde. Zambu la dejó pasar. Vidrio, Molina. Osvaldito se da la vuelta. Se acompañó con el Cuit. Este en la apertura con Paula Aguilar. Ya le sale la marca a Fernando Arce. La dejó cortita con el Cuit Mendoza. Aquí está Luis Ángel. Pero está rebotada. Ojo que va a llegar solo Paula Aguilar. Cierra el cepillo. Aguilar mete centro. No fue disparo. Y Toño a dos manos. La está mandando a saque lateral. Sorprendió Pablo Ramírez. Allá Aguilar con el disparo. Sí, hizo. Molina, sí, gols. Aguilar, como dice el profe. También Paul llegó. Aquí viene el centro. La ganó por arriba Molina. Es peligrosísimo, profe. Si ya van dos, la primera fue recordar muy bien Peralta como anticipa. Y esta, la segunda, ya avisan. Da la sensación de peligro en el quinto, donde se han rematado. A primer palo llegó muy bien Molina, pero no le pudo dar dirección. No estaba cómodo, Rodolfo. Sí, o sea, salió volando Jesús Molina, pero me parece que estaba muy alto el balón. Y por sí el jugador es alto, no le alcanza a estar suficientemente por encima del espérico para darle una dirección. Rato, no le echamos. El que la tiene es América, la pide el cepillo. No pudo pasar Zambu la pelota, lo intentó con el Quick Mendoza, 43 y medio. Pierde la pelota Chivas porque están muy aislados y muy separados, Reina y Bravo, profe. Sabes que ya se quedó más por el costado derecho, encontró más libertad, le llega la pelota más limpia a Reina, pero se desconecta mucho con Bravo y se pierden al frente. El que la tiene es el Quick, buena pelota para Paúl Aguilar. Aquí viene Paúl, otra vez tiro, centro, Toño le mete las manos, caen en el área. Oribe y Salcido dice García Orozco. Los vi, pero no pasó nada, Arturo. Sí, fue un encontronazo, no creo que haya habido intención de Carlos de cometer ningún tipo de falta. Y se se da cuenta la referencia para presionar y América recorre todo para no dejar salir a Chivas. Martes 18 de noviembre, México frente a Bielorrusia, en la fecha FIFA, en la ciudad de Gorizov. Nueva oportunidad para ver de cerca el trabajo del piojo Miguel Herrera. Todo comienza con fútbol central a las 11 de la mañana del este. 10 de la mañana del centro, 8 Pacífico, por Unimás y Univisión Deportes Network. Por favor, México frente a Bielorrusia, pelota arriba, a Zambuesa metió el servicio. En la línea, justamente en la línea apareció la pantagruélica, la fantasmagórica figura de Carlos Salcido. Y cuando parecía que la pelota irremediablemente iba a gol. Porque reforzó a América en una Copa Libertadores. Diferentes pasos, pues diferentes trayectuales, pero se pusieron la camiseta. Va Rubens, va Zambuesa, sigue Rubens, servicio desviado, atajadón, inmenso. Bienvenidos a la tierra donde los superhéroes no usan capa ni antifaz. Porque reforzó a América en una Copa Libertadores. Diferentes pasos, pues diferentes trayectuales, pero se pusieron la camiseta. Va Rubens, va Zambuesa, sigue Rubens, servicio desviado, atajadón. Inmenso. Bienvenidos a la tierra donde los superhéroes no usan capa ni antifaz. Se visten de camiseta blanca y guantes de portero. Aproximadamente dos metros a la cabaña de Moisés Muñoz. El árbitro pide la pelota. Y justo ahora, entre abucheos por parte del público, dice el árbitro que la pelota no rueda más.